Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no?, a los legisladores del PAN, el que se dirige a mí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Hay que resuelve. Y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza? Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes tienen que levantar a las cinco de la mañana. Ni modo que… a las cuatro, ¿sí? Ni modo que Loret se levante a esa hora. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Ese gana muchísimo. Eso que lo decidan ellos, porque si no se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad. Son unos abusivos, ventajosos. Yo pienso que lo mejor es que en septiembre, que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer una reforma a la Constitución. Entonces, ¿qué conclusión? Pues hay que votar. Hay que votar, hay que votar. No solo por el candidato a presidente. Hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría. Esto es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes. ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que siga el clasismo? ¿El racismo? ¿La discriminación? ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes. ¿Por quién? ¿Tienes que votar? ¿Quieres que por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también. ¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? ¿Quieres que sigan habiendo periodistas millonarios? Está muy claro. ¿Qué partido? Pues ya cada quien que decida. Pero la gente se va a dar cuenta.